¿Sigues a una dieta especial? ¿Haces deporte para llevar una vida más sana? Sí, sí. Corro mucho. Corro dos o tres millas al día, si puedo. Hago mucho hiking. Estoy en Yes, You Can de Alejandro Chabán, que me ha ayudado muchísimo. Él me enseñó a comer con las porciones correctas. Y todos los días estoy en el gimnasio a las cinco de la mañana. ¿Qué consejo le darías a la gente para llevar una vida mejor? Una vida mejor. ¡Wow! Todo viene por dentro. A veces cuidamos mucho lo de afuera, pero si cuidamos nuestro corazón, creo que estaríamos mucho mejor en muchas áreas. Yo estoy de la opinión que muchas enfermedades vienen del coraje que uno lleva por dentro. Entonces, si quieres ser algo súper loco hoy, súper high fashion, perdona a alguien. Se oye muy raro, pero vas a ver que vas a dormir mejor, vas a vivir mejor, vas a respirar más profundo. Y lo que tiene el corazón sale en el rostro. Entonces, se va a ver en su cara una felicidad. Y es mejor que cualquier maquillaje o cualquier ropa. Perdona a alguien hoy. ¿Y los compartes la receta de tu plato favorito? ¡Ay! Me gustan ahorita los egg white muffins. Es como uno cocina en el platillo de los muffins la clara de huevo con cebolla, con tomate. Las meten en el horno como por 20 minutos y es súper saludable. Son como 50 calorías y te llenan. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!